Hola y sed bienvenidos a Ocelot Strategy, soy Masarik y aquí estamos en el cuarto episodio de Ejército de Firen 4 con la Tercera República Francesa. Sí, mis queridos compatriotas. En el capítulo anterior, Alemania declaró la guerra a Polonia. La Wehrmacht fue arrolladora y en cuestión de semanas el país cayó. Mientras en el frente libio, las tropas aliadas formadas por contingentes de Francia y Reino Unido consiguieron expulsar a los italianos sin excesivos problemas. Esto generó una sensación de complacencia en el alto mando aliado, que además confiaba en que Checoslovaquia, fuertemente defendida, pudiera aguantar los ataques alemanes. Tras meses aguantando, finalmente los checoslovacos sucumbieron a las tropas del Tercer Reich por culpa de una brecha abierta a través de Eslovaquia y la pulverización de sus fuertes en Bohemia, lo cual horrorizó a los gobiernos y militares aliados. Los países del este que formaban parte de la alianza acabaron desapareciendo tras una inacción por parte aliada en el frente europeo, a pesar de la victoria en Libia y los combates en la línea alpina. La destrucción ocasionada en ambas naciones sorprendió al mundo entero y cómo la maquinaria de guerra alemana había apisonado a los ejércitos defensores de una forma tan rápida. Además, las imágenes de cómo habían quedado algunas ciudades resultaba desolador. El alto mando aliado observaba estupefacto como Hitler se paseaba por Varsovia o Praga. Yo confiaba en los checos, os lo digo. Yo confiaba en los checos. Dios mío, tenían que haber aguantado, pero no han aguantado. En fin, ahora tenemos que trabajar con lo que tenemos. Recordaros que Albania está en manos de los aliados y algo que me habíais preguntado, Etiopía, ¿qué pasa con Etiopía? Pues está en manos del Reino Unido. ¿Vale? No pasa nada, está controlado. Es un frente del cual no tenemos que preocuparnos, mis queridos compatriotas. Además, también tenemos Cerdeña, ¿vale? Que se ve que la tomaron los ingleses y como tenemos Córcega, pues ha pasado básicamente a nuestro control. Y un nuevo general que viene del exilio checoslovaco. Bien, perfecto. Y ahora tenemos Polonia y Checoslovaquia. Vale, vamos recibiendo una serie de soldados que se van escapando de estas naciones para enrolarse en la resistencia que ahora mismo tiene su residencia en Francia. Aquí en París recibimos con las manos abiertas a todos aquellos que quieran poner en jaque al Tercer Reich. Atención, aquí tenemos campaña de extracción de Polonia. Aunque casi todas las formaciones militares que quedaban fueron capturadas e internadas cuando capituló el gobierno de Polonia, sigue habiendo tropas desmovilizadas en Polonia que aprovecharían la oportunidad de abandonar las regiones ocupadas y ayudarnos en nuestro esfuerzo bélico. Uy, qué susto me ha dado. Vale, tenemos un líder checoslovaco, pero no he acabado de leer. Trazaremos planes para recuperar a las unidades atrapadas que puedan armarse y entrenarse para combatir por su patria. Más 50% de mano de obra diaria en el exilio. Ganamos, pues eso, un 50% más y vamos a hacer lo mismo con Checoslovaquia. Esto nos va a ayudar con estos ejércitos que tenemos de exiliados. Vale, y aquí tenemos ejercicio de entrenamiento conjunto de Polonia y Francia. Por tierra, mar y aire, nuestras fuerzas combinadas aplastarán a los agresores tiranos que han expulsado a nuestros aliados de Polonia de su hogar y que han amenazado el futuro de la civilización en todo el mundo. Realizaremos un ejercicio de entrenamiento para conocer mejor algunos métodos de guerra contra nuestros bandos combatientes comunes. Eso nos da experiencia, pero de momento no quiero gastar esos puntos de mando porque quiero reservar algunos para mejorar algún general. De acuerdo, y vamos a meter todas nuestras alas en París. De acuerdo, bueno, en París no, perdón. En Champaña, creo que es en Champaña. Vale, de acuerdo. Están intentando, están haciendo un ataque aquí en la línea Maginot. Vale, tenemos que ir con mucho cuidado y el foco, aún desconocemos el foco que está utilizando Alemania, pero implica un casus bélico contra nosotros. No sabemos muy bien por qué, yo sospecho ya por qué va a ser. Pero no lo voy a desvelar, mis queridos compatriotas. Bien, hemos cambiado de general justamente en el ejército de exiliados. Polacos y checoslovacos. Y al mariscal Weigand voy a asignarle defensor inquebrantable. Nos va a ayudar, por desgracia. Vamos a necesitar eso. Y Henry Gigo, pues básicamente guerrillero. Sí, la velocidad de atrincheramiento, más 50%. Vamos a necesitar hacer determinadas maniobras, movernos rápidamente e intentar atrincherarnos a la velocidad más rápida posible. Y bueno, de todas formas confiamos, aunque tenemos carencia de materiales, confiamos plenamente en la línea Maginot. Pero muchos pensaréis, ¿cómo funcionaba la línea Maginot? Esa gran fortaleza, la más grande jamás construida hasta entonces. En cuanto a complejidad, pues ahora lo vais a saber. Todos los franceses recuerdan lo cruente y terrible que fue la Gran Guerra. Y las pérdidas humanas que supuso. Por ello, la estrategia militar propuesta fue una puramente defensiva. Protagonizada por la línea Maginot. Fue una gran obra arquitectónica. Y su construcción supuso un enorme esfuerzo. Llegó a costar 5.000 millones de francos. El proyecto acabó en 1936. Era una línea de 108 fuertes espaciados por 15 kilómetros entre sí. Varios tipos de pequeños fortines. Y más de 400 kilómetros de galerías con trenes eléctricos. La línea Maginot se formuló con la idea de economizar tropas debido al gran problema demográfico que padecía Francia. Algo que le ponía en inferioridad contra Alemania en caso de guerra. Protegiendo además las polémicas y disputadas Alsacia y Lorena. La movilización francesa, una vez declarada la guerra a Alemania, tras la invasión de Polonia, fue excesivamente eficaz. Muchos técnicos y obreros cualificados fueron movilizados con la consecuente paralización de industrias estratégicas para el esfuerzo bélico. Teniéndose que solucionar tras varias semanas de caos. La línea Maginot ocupaba la frontera con Alemania y Luxemburgo, pero descuidaba ampliamente la frontera con Bélgica. Los alemanes en la Primera Guerra Mundial aprovecharon este frente y penetraron por suelo belga para pillar por sorpresa a los franceses. Los belgas esta vez se declararon neutrales, pero ya era demasiado tarde para extender la línea Maginot hasta el mar. Por ello, el alto mando francés tuvo que planificar una estrategia que previniera de la invasión alemana. El despliegue fue el siguiente. 78 divisiones en la frontera con Bélgica. 17 en la línea Maginot. 10 frente a la frontera italiana. 3 y media frente a los Pirineos. Y finalmente, 10, que era la Fuerza Expedicionaria Británica, que junto al resto de divisiones francesas, realizarían una especie de movimiento de bisagra al entrar en Bélgica, pero dejarían un pequeño hueco, poco vigilado, a la altura de Sedán y del río Mosa. Esto fue así porque esta zona estaba protegida por un frondoso bosque, las Ardenas, y el alto mando francés la consideraba una zona de difícil acceso. El alto mando francés recibió informes de inteligencia afirmando que una enorme columna alemana estaba adentrándose en las Ardenas, pero desestimaron esta información. Creyeron que, de producirse, tardaría nueve días en atravesarlas. Pero finalmente la Wehrmacht lo consiguió en tan solo tres, y pilló desprevenidas a las mal defendidas divisiones francesas a la altura de Sedán y del río Mosa. La estrategia alemana de ataque una vez cruzaron el río fue abrumadora. Una alta concentración de tanques flanqueados por columnas de infantería penetró en el corazón de Francia, propiciando su rendición. ¡Oh no, 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 no! Presión del Tercer Reich al Benelux. Después de que estallara la guerra con Francia, los alemanes han presionado más que nunca a los países del Benelux desde el punto de vista diplomático. No obstante, estos se niegan a sucumbir a dicha presión gracias al apoyo del Reino Unido y de Francia. Es todavía creer que el Reich alemán no consigue lo que quiere por vías diplomáticas, y que lo hará por la fuerza. Dios, bueno, tenemos que mover hasta las fuerzas expedicionarias, bueno, las fuerzas en el exilio, mejor dicho, tanto polacas como checas, también a Bélgica. Vamos a tener que mover... ¡Oh no, 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 no! ¡Ataca al Luxemburgo! ¡No, no, 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 no! Esto no, esto no, bueno, esto no. Esto estaba dentro de los planes. No voy a hacerme aquí el loco, porque esto podía ocurrir. Y lo peor que pensábamos está sucediendo. Por tanto, la decisión ahora es clara. Estar tras la línea Magi, ¿no? O entrar directamente en Bélgica, en cuanto podamos, porque a un belgicano nos ha pedido ayuda a que nos la pida ya. ¡Maldita sea! ¡Tenemos que entrar ya! Vale, 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 vale. Bien, calma, calma, calma. Polacos y checos van a defender la línea del estuario del río Mosa. No me voy a adentrar más en Holanda. Va a ser temerario. ¿Vale? Y 16 divisiones. El resto... Va justamente, directamente, a defender la línea belga con Alemania. Y sí, voy a enviar también... ¡Maldita sea! Voy a enviar a las divisiones motorizadas, porque necesitamos que acudan rápidamente para parar la ofensiva. ¿Y qué es lo más rápido? Lo motorizado. Sé que van a tener muchísimas bajas, pero... Luxemburgo ha capitulado. ¿Hace falta que lo lea? No. No. Bien, 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 bien. Maltengamos la calma. Bueno. En fin. Sí, hay que calmarse. Hay que calmarse. Y hay que... De gol, de gol. Por Dios. No, no, no. Que no se haga el plan, por favor. Bien. Pensemos de forma fría. Rápido, rápido, que lleguen e intenten parar el avance. Importantísimo. Parar el maldito avance. Dios. Y algunos diréis, te estás dejando todo un ejército en la línea Maginot Norte. ¿Por qué no lo mueves? Porque no quiero arriesgarme, justamente... No, no le he dicho yo. Le ha dicho a Gamelén. No quiere arriesgarse Gamelén a que haya algún tipo de hueco o brecha y mantener esa línea totalmente defendida. Sí, sé que estamos dejando a un ejército enteramente aparcado. 24 divisiones que podrían venir muy bien para acabar de defender en Bélgica y Holanda. Y tenemos... Atención, necesitamos superioridad aérea en la zona. Que no la tenemos. Y alguno me vais a condenar por esta decisión tremendamente conservadora. Pero es que el espíritu de Gamelén me ha secuestrado. Perdonadme. Soy altamente defensivo. Además, así están con el antincheramiento al máximo. Y recordaros que solo tenemos fuertes de nivel 5 ahí. Por tanto, mantener el ejército dentro de la línea de Magino Norte sería lo más... ¿Cómo lo diría yo? Lo más seguro. Pero también pienso yo que si los mandáramos hacia arriba sería más productivo. Pero lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer así. Porque así lo ha ordenado el comandante en jefe. Del ejército. Maurice Gamelan. Bien. Holanda cada vez se va reduciendo. De momento nuestras tropas aguantan. Hemos conseguido mantener el frente medianamente estable durante estos días. En fin. A ver, lo importante es que no caiga Bruselas. Y poder defender por la fortaleza. Como por ejemplo de Eben Emael. Pero bueno, en fin. Ya veremos qué es lo que sucede. Bueno, no sé si sabéis que esa fortaleza... En fin. Es que... A ver, la fortaleza de Eben Emael... Oh, ya tenemos gran plan de batalla. Bien. Ahora vamos a por defensa preparada. Que la quiero, la quiero, la quiero. La necesito. La anhelo. Bien. Y podemos conseguir un espía adicional. Que atención, tenemos aquí un agente doble. Fabuloso. Joan Puyol o Juan Puyol. Muy alemán o británico, desde luego. En fin. Bueno, lo vamos a enviar a Berlín. De acuerdo. ¿Qué estaba diciendo? Ya no me acuerdo. Ah, sí, 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 sí. Estaba hablando de la fortaleza Eben Emael. Vale. Esa era la punta de lanza de la línea Magino. Vale. Y estaba en Bélgica. Dios mío. Nos están atacando ahora por todos lados. Vale. La fortaleza de Eben Emael. Era una gran fortaleza. Muy extensa. Pero era totalmente plana. Vale. Los alemanes cuando vieron los planes. Los planos, perdón. De la fortaleza. Y vieron lo plana que era. Vamos, les pareció una broma. Y de hecho, su estrategia fue lanzar paracaidistas sobre el tejado de la fortaleza. Bueno, más bien a través de planeadores. Y una vez allí, con cargas y con lanzallamas, pues tomar la fortaleza. Desde el propio tejado. Y finalmente lo consiguieron. Vale. De forma muy rápida. Entonces, esa fortaleza, que además se consideraba inexpugnable, cayó. Cayó. De forma fulminante. Y eso dejó a los aliados 86.000 hombres. Estamos teniendo a ver cuántas bajas sacamos de aquí. Y bueno, de momento, la pérdida de materiales es asumible. Aunque de equipo de infantería no me hace mucha gracia. No tenemos el suficiente. Vale. Tres divisiones checoslovacas. Y de esas tres, hemos enviado dos hacia el frente. Necesitamos todo el apoyo que necesitamos. Bueno, vale. Sí. Necesitamos todo el apoyo que necesitamos. Por favor, enmarcad eso. Bien. Continuamos, mis queridos compatriotas. En esta situación límite. Límite. Estamos aquí defendiendo Bélgica. Lo teníamos que hacer. Algunos diríais, no te metas en Bélgica. Otros diríais, métete de lleno en Bélgica. Pues yo utilizo el término medio. Meter parte y defender con la otra parte. Toda una indefinición gamelliana. Bueno, a todo esto. Me estoy comunicando con el alto mando francés. A través de mensajes por motocicleta. Despachados desde el chateau de Benzant. Superad eso, si podéis. Bueno, vamos a intentar reorganizar un poco. ¿Interés del tercer rey en Escandinavia? El rey alemán posee unos claros intereses estratégicos en Escandinavia. Tanto por las bases de operaciones militares como por su importación de recursos naturales. Y la intensificación del conflicto revela una amenaza muy real para los recursos transportados por el Báltico o por el Mar del Norte. Las amenazas diplomáticas a Dinamarca y Noruega son cada vez más intensas. Por lo que puede aumentar las operaciones militares del Tercer Reich en la región. Debemos contemplar nuestras opciones. ¿Sabéis qué opción contemplo yo ahora mismo? Evitar que me arrollen a través de Bélgica. Esa es la opción que contemplo yo ahora mismo. Hay que aguantar aquí. Aguantar. Aguantar a toda costa. Aguantar a toda costa. ¡Gracias! 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 Bien, en auroras se une a la intent, Y atención, que van a sobrepasar nuestras defensas en el río Mosa. Dios mío, ahora no podemos utilizar el río Mosa para defendernos en esa zona. Nos han roto. Nos han roto. En fin, esto podía suceder. Y en otros puntos, la situación no está yendo bien. Bien, la extensión de la línea alpina ya está reforzada. Ahora habrá que reforzar la línea Maginot, pero creemos que nos dará tiempo y por ello vamos a devaluar el franco. Aunque otros países permitieron que su moneda se devaluase para ayudar a su economía, nosotros nos hemos negado firmemente a hacerlo. Como resultado, nuestra economía estará rezagada respecto a las demás. Si queremos ser más competitivos y poder con la tormenta que se avecina, no podemos descartar una devaluación de nuestra divisa de antemano. Aunque sea una medida impopular. Evidentemente es impopular, porque una devaluación baja el poder adquisitivo. Y lo importante es llegar a desbloquear una nueva línea de investigación. Y expansión industrial requiere de las dos previas. Para construir dos fábricas civiles. Pero tenemos que ir rápidamente a por el siguiente slot de investigación, porque estamos muy rezagados. Y esto, como podéis estar observando, lo estamos pagando en Bélgica. Y esto no se puede permitir. No. No tenemos el control del aire. Y ahí nos están dando un buen repaso. Pero bueno, mis queridos compatriotas. No tenemos que desesperarnos, porque podemos mantener la línea. Y en cuanto a bajas, 106.000. Hemos tenido 30.000 bajas aproximadamente aquí. Y teniendo en cuenta la duración de los combates, esto va para más. Y les hemos hecho 53.000 nosotros. Este ratio no me gusta, es muy parejo. Y sin embargo, siguen avanzando. Siguen avanzando. El empuje es brutal. Bueno, podría ser mayor. Pero la situación desde luego que no es nada la hueña. Pero tenemos que mantenernos en... Maldita, necesitamos una situación, un punto de estabilidad. Y no estamos llegando a él. Digo, bueno, nos colocaremos frente al estuario del río Mosa para utilizar el río como barrera. Está funcionando en una parte, pero en la otra no. Evidentemente, la parte que no está funcionando es porque tenemos muchas líneas de frente. Y vamos a tener que retirarnos de Maastricht. Esto es obvio. Bueno, en fin. Y Finlandia acepta las demandas soviéticas. Después de mucho debate, el gobierno de Finlandia ha decidido aceptar las demandas soviéticas de ajustes de la frontera en la región de Karelia. La Unión Soviética ha citado la necesidad de crear una zona de seguridad para mejorar la seguridad de Leningrado. Situada a solo 30 kilómetros de la anterior frontera finlandesa. Muchos observadores temían que era inminente una invasión soviética de Finlandia a gran escala soviética. Pero estas preocupaciones ahora se han aliviado en gran medida. Paz, pero ¿a qué precio? Sí. Al final, los soviéticos se han hecho con la suya. Se han salido con la suya, mejor dicho. Vale. Incluso, hablando de observadores. Fijaos, una de las cosas que irritaron también mucho a Francia. Y que hizo que se extendiera la línea Maginot hasta el mar. O por lo menos iniciar en las obras. Que por cierto, lo que hemos realizado nosotros es irreal. Es irreal. Y ahí tenemos la compañía. Vale. Ahora vamos a investigar. Oh, computación. Vale, importante. Es irreal. ¿De acuerdo? Es decir, en tan poco tiempo no se podía, digamos, construir la línea Maginot de la siguiente forma. Que hemos hecho nosotros. Vale. Estaba lejos de acabar realmente. Porque los franceses empezaron a extenderla allá por el 37, 36-37. Cuando Bélgica se declaró neutral. Pero es que Bélgica ni siquiera dejó entrar a los observadores franceses a su territorio. Esto irritó mucho al gobierno francés, evidentemente. Las bajas aumentan. 42.000. Y por nuestra parte, 88.000. Ahora vamos 1-2. Vale. Bien. Pero parece ser que ahora hemos encontrado cierta estabilidad en el frente. Eso me tranquiliza un poco, mis queridos compatriotas. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero ha costado mucho. Ha costado mucho. De todas formas, volviendo al tema anterior. En 1940, pese a haberse empezado de nuevo la construcción de la línea Maginot, estaba lejos de ser acabada. ¿Vale? Por tanto, lo que hemos hecho, aunque sea una línea Maginot parcial, no. No es real. ¿Vale? También tened en cuenta que estaba la crisis económica en medio de todas estas circunstancias. Y era muy difícil de llegar a acabar la obra justamente en el inicio de la guerra. Era, pues, realmente no se pudo hacer. Por tanto, lo que hemos hecho no es real. O bueno, no corresponde a la realidad. Hoy si ha habido otras formas de poder hacerlo. Y enviamos al espía que tenemos nuevo a Italia. Pues, ahí desconozco si se podría haber hecho un mayor esfuerzo. Lo que sí que es cierto es que realmente no se pudo conseguir. Y ojo, me refiero a la extensión. Que va desde la zona de Luxemburgo hasta el mar. Otra cosa es lo que estemos haciendo. Y os recuerdo, os recuerdo, el asunto. Todo lo que hemos hecho con Checoslovaquia no obedece a lo que finalmente ocurrió, mis queridos compatriotas. No se sucedió así. Quiero que diferenciéis lo que realmente pasó a la alternativa histórica que estamos haciendo aquí. Quiero que diferenciéis bien esto. No vayáis, alguno de vosotros, sé que la mayoría sabéis, el 95% sabéis muy bien de qué va esto. Pero alguno que viene aquí, ve la serie suelta y después dice, no, mi profesor, es que vi en cierto canal de YouTube que realmente la guerra empezó con la declaración a Checoslovaquia. No, por Dios. Tened en cuenta... Y Holanda se ha rendido. Tened en cuenta eso. Vale, lo digo por si acaso, para evitar problemas. Vale. Bien. Ay. Bueno, de bien nada. Ha caído Holanda. Mis queridos compatriotas, ha caído Holanda. La Haya está controlada y por tanto se nos echan encima a través del río Mosa más alemanes. Esto es un claro problema. Hay que intentar buscar algún tipo de solución. Intentar estabilizar de nuevo el frente. Parecía estabilizado, pero esto ha significado un duro golpe. Y que no se nos deshaga el maldito Battle Plan. Que ya sabéis que yo no soy muy amigo de él, pero requerimos de su utilización para evitar ciertas cuestiones. Eh... En fin. Ahora, justamente, el gran problema lo estamos teniendo allí. Y estamos teniendo un desgaste demasiado caro, creo yo, justamente, en equipo de infantería y demás. Dios mío, cómo tenemos el ejército de exiliados. Y... El aire... El aire está mal. Está mal. Tienen el control del aire. Tienen el control del aire. Vamos a tener que poner en... A entrenar los bombarderos tácticos que tenemos. Y a ver si podemos aguantar en la zona... En el estuario del río Mosa. De algún modo. Y necesitamos, lógicamente, más petróleo. Porque estamos gastando petróleo en cantidades bastante grandes. Y debido a que no tenemos ningún pozo petrolífero, se lo tenemos que pedir a nuestros aliados. ¡Maldición! No, no. Cuando estabilizamos un lugar, se nos estabiliza otro. No podemos tener una maldita... Dios mío, 134.000. 58.000 bajas que nos ha hecho el tercer Reich. Y... Les hemos hecho 137.000. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Sigue el ratio 1-2 aproximadamente. Un poco más a nuestro favor. Superando. Y ahora Breda es la que está dando fallos. No, no, no. Breda, el estuario, también da fallos. ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Por qué alguno de vosotros disfruta oírme blasfemar? Pero la situación es crítica. Pues que no sois consciente de ello. Y seguro que alguno de vosotros diría... Deja de blasfemar. Y envía a reforzar justamente las líneas... O el ejército que tienes en la línea Magino Norte. No lo voy a mover. No, porque realmente no va a cambiar mucho. Os lo digo yo. Lo único que va a hacer es que se nos desgaste todavía más. Empecemos a perder más equipo. Y lo que vamos a hacer es prolongar la agonía. Vamos a intentar aguantar con lo que tenemos. Y si no aguantamos con lo que tenemos, nos retiraremos. Sí, 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 sí. Justo, justo lo que estoy diciendo. Y vamos a extender más los ejércitos... El ejército naranja que tenemos justamente en la zona... Pues de entre Lieja y Luxemburgo. Vale, y vamos a que se reparta por otras zonas. 1700 de carencia de equipo de infantería. Necesitamos más producción. Es insuficiente. Es que no tenemos la producción necesaria realmente. Y esto nos está causando problemas. Podría reajustar la producción, pero... Es que ya no. Demasiado tarde. Además, demasiado tarde para hacer movimientos del propio ejército. ¿Por qué? Porque los movimientos disminuyen el atrincheramiento. Ya sabéis. Y nos deja en clara desventaja. Se ha utilizado claramente una táctica errónea desde el principio. O realmente la mejor táctica hubiese sido no entrar en Bélgica y Holanda. No haber entrado en el Benelux. En fin. Se podría haber hecho. Y al haber aguantado en Ámsterdam y la Haya, ahí sí que podríamos haber tenido una posición buena para trinchearnos en la zona del río Mosa. Tal vez podría haberse... Funcionado. Pero, mis queridos compatriotas... Acabo de firmar... La orden de retirada. Adiós, Bújica. No. El PlanAS. No. No. No no. Fantastico. Okay. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni radio, ni teletipos, ni nada de nada. Vale. Y bueno, que el gobierno francés ya se encargue él de enviarle el telegrama al rey Leopoldo de que vamos a utilizar una técnica de repliegue. Y que por tanto vamos a abandonar Bélgica en la medida de lo posible. A ver, si podemos mantenerlo, lo mantendremos. Pero, como podéis observar, estamos anulando todos los planes de batalla. Porque nos vamos a retirar. Esto está siendo excesivamente costoso. En equipamiento y en hombres. No me arriesgo a seguir aquí en esta ratonera. Y me da igual lo que diga el rey belga. Esto le pasa por haberse declarado neutral. Vale. Y es que, bueno, en fin. Ya se encarga el gobierno francés de enviarle el telegrama y decirle que... Eh, lo siento. Stop. Vamos a abandonar Bélgica. Stop. No podemos aguantar la presión alemana. Stop. Y sí. Lógicamente a mis queridos compatriotas, yo le diría más. Como por ejemplo... Eso te pasa por haberte declarado neutral. Stop. Haber reforzado mejor tus defensas. Stop. Y haber admitido a nuestros observadores. Stop. Stop. Pero como somos caballeros de la época, no utilizaríamos lenguaje malsonante, obviamente. Pero bueno, en fin. Ahora hay que ver cómo podemos hacer un repliegue ordenado. Ordenado. Y lo voy a hacer manualmente, porque si dependemos de la IA, nos van a embolsar. O sea, eso no lo tengáis en duda. ¿Vale? Por tanto... Esto está doliendo. Bueno, a ellos también les ha dolido. Pero... No. En fin. Quiero hacer un repliegue ordenado. Dejad de atacar de forma absurda. Maldita sea. Bien. A ver qué es lo que podemos hacer. Y evitar que nos embolsen. Que nos hagan algún tipo de bolsa. O haya algún tipo de desbordamiento. Es lo último que deseo. ¿Vale? Y pérdida de hombres innecesaria. Bien. Esto va a llevar un rato. De acuerdo. Por tanto... Visto un desbordamiento por ahí arriba. Vamos a utilizar el Fast Forward. ¿Vale? Porque... En fin. La técnica... Nos va a llevar unas cuantas semanas. La técnica de... Digamos... De repliegue. Y al ser manual... La estoy llevando con cierto... Con cierta cautela. Y vamos a colocar un espía adicional en Italia. Más que nada porque... Veo que el vídeo se está prolongando demasiado. Y tengo que acudir a esta serie de técnicas. Para que no se haga muy costoso. O muy largo. Y muy pesado. Sobre todo para vosotros. Y también... Una cosa muy importante. Que podéis ver todos los procesos. Todas las utilizaciones y tecnologías que estoy seleccionando. A ver. Este no es... Una partida para ganar. Es una partida para disfrutar. Por tanto, tampoco es muy importante lo que estoy haciendo. Ahí las bajas. 90.000 hombres nos hemos dejado aquí en Bélgica. Y los franceses... 200.000 aproximadamente. El ratio 1-2. ¿Vale? Pero... Insuficiente. Vale. Campaña... Para reclutar... Eh... Ah, Dios mío. Tenemos a cero. Tenemos a cero. La reserva de hombres... Eh... De los ejércitos en el exilio. Tanto checos como polacos. Esto es un desastre. Continuamos con la maniobra de repliegue. Con mucho cuidado. Para no perder... Eh... O perder el mínimo número de tropas. Es posible que pueda haber un desbordamiento en algún lugar. Vale, pero... En fin. Volvemos... A la línea Maginot. Volvemos a la línea Maginot. 26.000. 196.000. Esto no ha sido buena idea. No ha sido buena idea, pero había que hacerlo. Mis queridos compatriotas. Históricamente, el plan de Gamelén implicaba meternos en Bélgica. Y eso es lo que hemos hecho. Meternos en Bélgica. Había que hacerlo. Ya os lo digo. Había que hacerlo. Vale, de acuerdo. En fin. Dios mío, qué pérdida de equipamiento. No podíamos mantener este ritmo. Y es lo que hemos tenido que hacer. Y Hungría exige el sur de Eslovaquia. Y devaluar el franco ya lo tenemos. Bien, bien. Y segundo arbitraje de Viena. Un tratado ha sido firmado en Viena después de que el arbitraje alemán considerase la devolución del norte de Transilvania a Hungría. El territorio había sido concedido previamente a Rumanía a la conclusión de la Gran Guerra. Conduciendo a un conflicto amargo. Son estos los primeros de muchos ajustes fronterizos. Ahora que aparentemente se ha establecido un nuevo orden en Europa. Vamos a ver cuánto dura esto. Pero no me gusta nada. Esto va a conducir a que Rumanía entre en el eje. Y lo que habíais dicho alguno de vosotros. Esto puede implicar el acceso de la Alemania nazi al petróleo rumano. Desarrollo de la metrópoli. Nuestro primer paso para construir la industria debe ser la mejora de la base industrial en nuestras posesiones continentales. O la metrópoli. Bien. Ya estamos a punto de... Y atención, el gobierno de Bulgaria apoya a la OIRM. Hace unas horas el líder de Bulgaria, Boris III, anunció públicamente que su gobierno se reunirá con Iván Mihailov. Uno de los principales jefes de la Organización Interna Revolucionaria de Macedonia. Para negociar el cese de las hostilidades entre la OIRM y las autoridades de Bulgaria. Según el ministro de Asuntos Interiores, Bulgaria ha de cooperar con esta organización para liberar a los muchos ciudadanos de Bulgaria y Macedonia que viven en Yugoslavia y en Grecia. Una afirmación que sin duda disparará las hostilidades en los Balcanes. Y hará crecer la tensión entre las grandes potencias con intereses en la región. Los búlgaros están jugando con fuego. Y esto va a implicar que tengamos que... ¡Aaah! Hungría se ha unido al eje. Y Checoslovaquia devuelve el Sudeslovaquia. ¿Checoslovaquia? ¿Qué Checoslovaquia? En todo caso será la Checoslovaquia ocupada. O Alemania en sí misma. Vale, en fin. Ahí queda Bruselas como habéis observado. Pero en fin. La pérdida de equipo de infantería se va aliviando. Ya que no estamos ahora mismo luchando. Pero necesitamos más producción. Más producción. Más producción. Y ahora vamos a aliviar la adquisición de petróleo. Y un nuevo líder en el exilio. En fin. Es una circunstancia que nos está lastrando. Y atención aquí. ¡Oh! Vale, la frota británica ha hecho un gran trabajo contra la armada italiana. Perfecto en el Mediterráneo. Y atención que había olvidado decir que Cerdeña, creo, la tenemos bajo nuestro control. Esto es interesante. Vale, pero atención. Los belgas aguantan en Bruselas. Pero es que me niego. Me niego a entrar. Me niego a entrar. Y que haya un desgaste excesivo. Vale, porque en Bruselas... Y el Tratado de Cracovia. Vale, siguen vapuleando a los rumanos. Y le siguen pidiendo más. Un día le sigue pidiendo más territorio. En fin. Esto no es bueno. Pero al final Rumanía cederá. Y parece ser que va a entrar en el eje. Si no tomamos medidas rápidas al respecto. Pero yo creo que va a ser mejor defender las posiciones en Grecia y en Yugoslavia. Los tanques ligeros nos los han triturado. No era buena idea meterlos. Pero los he metido. En fin. Así es la vida. Y Bruselas va a caer. Bruselas va a caer. Y cuando caiga Bruselas... El gobierno belga se rendirá. Ahí está. Mis queridos compatriotas. Esto es un duro golpe. Pero no nos debe hacer perder la fe en la victoria. Otro líder exiliado. Creo que vamos a acabar este punto todos en el exilio. Y abril del 40. Pasaremos de junio del 40. Atención que nos están atacando en la línea Maginot. Y... En rojo. Atención que... Bueno, 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 bueno. Bueno, parece ser que ahora nos defendemos. Esto ha sido un ataque de pánico. No lo niego. Tengo que reordenar el frente. Sí, por supuesto. Pero aquí había todo un ejército bien pertrechado. Protegiendo la línea Maginot. Y por fin llega Defensa preparada. Por fin llega. Atención. El nuevo equipo... Bueno. Una nueva tecnología de equipo de infantería. Bien. Vamos a mejorar la artillería. Esto es imprescindible. ¿Vale? Porque queremos también hacer una plantilla de artillería. Pero... Bien. Ahora hay que pensar. Piensa. Piensa. Nos han expulsado de Bélgica vilmente. ¿Vale? El empuje era bastante fuerte. Podríamos haber metido ese ejército que estaba protegiendo la línea Maginot. Y Bulgaria entra en el eje. Hungría. Bulgaria. Esto es un golpe duro. Después irá posiblemente Rumanía si no hacemos algo. Ya. Pero mis queridos compatriotas. Debido a la situación actual. Tenemos que pedir un mayor esfuerzo a la población. Y vamos a por reclutamiento amplio. El servicio militar se debe extender a más parte de la población. Hay que ser más exigentes en esta cuestión. ¿Vale? Y en fin. Movilización total. Aún no podemos. Porque tenemos que tener más del 80% de apoyo bélico. Bien. Y no tenemos los suficientes puntos. Por supuesto. Y esta. Esta división holandesa. Que se vaya a Asia. Venga va. Que haga algo allí. En fin. Mis queridos compatriotas. La situación. Pues bueno. Es complicada. Ya. Ahí estamos aguantando. En esa zona de la línea Maginot. 96.000 bajas hemos tenido en Bélgica. Por parte de 205.000 bajas alemanas. A ver. La tasa. Se inclina. A nuestro favor. Esto es obvio. ¿Vale? Pero. Sí que es cierto que ellos tienen. Mayor. Número de reservas. Militares. De reclutas. Por tanto. Ha salido a cuenta. Esta ofensiva en Bélgica. No sé yo decir. Tendríamos que haber metido. El ejército. Que teníamos. En la línea Maginot Norte. Que aún no estaba construida del todo. Ni sigue estar. Digo. Estando. Vale. 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 Pero mis queridos compatriotas. Que no decaiga el ánimo. Hemos conseguido detener a los alemanes. Y ahora se mete Bulgaria. En el eje. La guerra en sí misma. No en el eje. Y atención. Importante. Elecciones. Excepción. En tiempo de guerra. Francia está en un estado de guerra. Normalmente se celebrarían elecciones. En este momento. Pero estando en medio de un conflicto importante. Muchos sostienen que no se puede permitir el lujo de gastar tiempo en campañas políticas. O el cambio de liderazgo que pueda venir. Mientras tanto otros afirman que declarar que la guerra en curso es un motivo válido para asaltarse las elecciones es el primer paso para erosionar la democracia en Francia. Después de todo dejar que las cuestiones militares tengan importancia sobre la influencia del pueblo podría ser el comienzo de un mal camino. Pero la situación ahora mismo no nos ayuda. No iremos a elecciones. No iremos. Esto va en contra de mis propios principios. Pero la situación es crítica. Y lo último que queremos ahora mismo es aumentar la inestabilidad. Es evidente. Es más que evidente. Vale. Sí que es cierto que han ganado bastante experiencia algunos generales. Esto es interesante de observar. Pero bueno, en fin. Continuamos. Maurice Gamelin en 3. Y Vigand también. Bien, eso es bueno. Y atención, mis queridos compatriotas, que ahora vamos a poner en producción. Bombarderos tácticos, aunque de nivel 1. Bueno, hay que investigar los de nivel 2. Eso es importante. Y también los cazas de nivel 2. Importantísimo. ¿De acuerdo? Esfuerzo de bombardero y ofrecer amistad a Japón. Ya más o menos sabemos en qué se está enfocando gracias a la inteligencia. Tanto Alemania como Italia. Esto es importantísimo. ¿De acuerdo? Y el gobierno de Leo Blum sigue inalterable. A ver, esto históricamente, pues bueno, se lo cree poca gente. Vale. En fin. Siendo Francia y la estabilidad que había no sería lógico. Y hospital de campaña, pues sería lo ideal incluirlo. Pero algo me dice que no vamos a tener suficiente equipamiento de apoyo. Y motorizada, pues tampoco. Por tanto, necesitamos equipo de apoyo, motorizada. Y colocarlo a las... No tenían ni siquiera... Oh, Dios santo. No tenían ingenieros los polacos. Se me ha olvidado colocarlo en la plantilla. ¿Cómo? ¿Cómo he tenido este maldito error? Bueno, en fin. Mejorar las unidades polacas con estas brigadas ayuda. Pero bueno, en fin. Estas brigadas están muy desgastadas. De aquí a que rellenen su manpower, pues va a pasar un tiempo. Un tiempo, pues, algo largo. Porque ya sabéis que vamos a 150 hombres diarios. Y requiere tiempo. Por tanto, mis queridos compatriotas. Ya sabéis. ¿Qué deberíamos hacer para los próximos meses? ¿Qué estrategia deberíamos utilizar? Os lanzo esta pregunta. Y como siempre, vuestros comentarios son muy bien recibidos. Como ya os he dicho, los leo todos e intento responder todos los que puedo. Que son muchos y cuesta. Cuesta bastante. Pero, como siempre, muchas, muchas gracias por vernos. Espero vuestros comentarios, evidentemente. Y hasta la próxima, mis queridos compatriotas.